Música Nuestro invitado del día de hoy es el profesor Hugo Goerter. Él es director nacional del Colegio de Profesores de Chile y miembro del colectivo Unidad Social. Bienvenido, buenas tardes profesor, a propósito de que aquí estamos hablando de calificaciones en estos últimos días. Tante moda. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, siendo precisamente el título del profesor el equivalente de nuestra ADP en el país y siendo Chile el ejemplo, el ejemplo a destacar en los resultados. Pero antes de entrar en materia de educación, yo quisiera que el profesor nos cuente a Viva Boche cómo se encuentra Chile después de todos aquellos movimientos sociales y políticos, destrucciones. ¿Qué está viviendo Chile en este momento? ¿Y cómo está la situación de la educación, las escuelas? ¿Qué está pasando por allá? Bueno, Chile está en una situación de revolución. Hay un cambio profundo. Un cambio que creemos que debería profundizarse en los próximos tiempos, aún más. un pueblo se puso de pie, un pueblo se cansó de tanto atropello, de tanta violencia, de tanto maltrato de parte de un modelo económico y social que está imperando en gran parte de Latinoamérica, que es el neoliberalismo, y que se ha dedicado esencialmente a concentrar riqueza en muy pocas personas, en muy poca gente, a costa del sufrimiento de toda una población. La gente en Chile se cansó, se aburrió de eso y dijo basta, no nos gusta lo que estamos viviendo y un día salió a la calle masivamente y no ha dejado de salir. Y no ha dejado de salir hasta cuando no existan cambios profundos en la sociedad, hasta cuando no se transforme este modelo violento e inhumano, hasta cuando no se hayan cambios que realmente favorezcan a la gente y se escuchen las demandas de la gente en la calle. ¿En qué dirección usted cree que deben ocurrir esos cambios, dado el hecho de que Chile, más allá de gustos o disgustos, haya logrado en los últimos tiempos incluso absorber migración de otros países? Si se va de un país a otro, probablemente va abandonando lo que no le gusta detrás de algo que le genera esperanza. Entonces, el caso chileno es bastante curioso, dado que cuando se ven números, por ejemplo el coeficiente de Yin, que es un número que se suele citar mucho, y se ve que la sociedad chilena es menos desigual que otras que tienen modelos más estatizados, con más impuestos, con más gasto social. ¿Qué podría decirse en relación a ese modelo, a ese modelo que usted menciona es violento, a ese modelo que usted entiende que hay que cambiar? ¿En qué dirección habría que cambiarlo? Habría que cambiar en una dirección mucho más solidaria y más justa. En Chile la concentración de la riqueza es brutal. El 1% de la población más rica del país concentra el 25,6% de la riqueza. Y el 10% de la población más pobre, más vulnerable del país, concentra solamente el 2,1% de la riqueza. ¿Pero cuál es el origen de esas riquezas? La justicia social es tan fuerte, tan grande, que obviamente no puede ser un ejemplo para Latinoamérica y para el mundo. Profesor, cuando usted habla del 25% de la riqueza del país, que la maneja el 1%, ¿este 1% qué representa? El empresariado, trabajan sus empresas propias o manejan dinero del gobierno, porque cuando usted habla de que ellos manejan el 25% de las riquezas del país, ¿la han trabajado y la manejan o ellos se han hecho ricos con dinero del gobierno? Ellos se han hecho ricos con dinero de la gente, de los trabajadores del país. El caso de la AFP, no sé si han escuchado hablar ustedes de la ministra. Sí, aquí es muy famoso. De hecho, nuestro modelo se basa en el chileno. Bueno, ahí tú tienes que las ganancias son, pero, violentas, son de un nivel de... La pensión AFP es... Son de un nivel, 300, 600 mil millones de pesos, ya el último año, de ganancias, a costa de unas pensiones miserables, donde los trabajadores, los jubilados, no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. Un profesor con 65 años de edad, se jubila y no alcanza a comprar lo que... ¿Cuánto por ciento más o menos le sale de su salario? 30%. Ok, aquí se está previendo que va a ser entre un 20 y un 25. Atención, país. Claro, y acá ustedes todavía tienen el 100%, así que defiéndanlo, defiéndanlo y defiéndanlo. Las manifestaciones de protesta que se han desarrollado en Chile ante la indignación de esa población a la que usted hace referencia que está cansada de tanto abuso, de tanta injusticia, se han concentrado en la destrucción de obras de infraestructura que son obras que benefician específicamente o que están al servicio de los pobres. Me refiero, por ejemplo, a estaciones de metro, tal vez a estaciones de autobuses, el daño también y saqueo a establecimientos comerciales o empresas donde trabajan precisamente ciudadanos que son de clase baja, de gente pobre que tal vez necesita sus empleos, o negocios pequeños que han sido saqueados y son... Al ser comerciantes pequeños o pequeños empresarios, son parte del pueblo, no son precisamente aquella oligarquía poderosa. ¿Cree usted que son adecuados esos métodos de protesta? En ningún caso. En ningún caso son adecuados. Nosotros hemos planteado la necesidad de movilizarnos en base a la no violencia activa. De hecho, todas nuestras movilizaciones y nuestras marchas que hemos organizado, donde hemos movilizado a más de un millón de personas a la calle, durante 40 días hemos estado permanentemente en la calle, donde la mayoría de la población, el 98% de la población, se moviliza pacíficamente. Y solamente hay un porcentaje mínimo, un 1% de todo eso, que lamentablemente no ha entendido toda esta movilización y se ha dedicado a hacer destrozos. Pero eso no es la generalidad. Además, esos destrozos venían de mucho antes. Ustedes no lo sabían, pero ese nivel de delincuencia en el país venía de hace mucho tiempo. Hay sectores, barrios, poblaciones, comunas en Santiago donde la policía no puede entrar porque están coaptados y tomados por el narcotráfico. Y entonces eso que se viene dando ahora y que sale y explota en las calles, en las poblaciones estaba ocurriendo hace mucho rato. Entonces había una violencia solapada, escondida, que estaba operando, que la policía, los medios de comunicación y todo el sistema tendía a ocultarla, pero ocurría. Ocurría hace rato. Y ahora, claro, se expresó con todo, con lo que posibilitó toda esta movilización y ellos han estado operando en todo este tiempo. Pero el 98% de la gente es gente pacífica, somos profesores, son gente que trabaja, gente común y corriente. Gente que se levanta a las 5 de la mañana o 6 de la mañana a tomar su bus para irse al trabajo, pasa a dejar algunos casos a su hijo al colegio y después vuelve a las 10, 11, 12 de la noche cuando sus hijos están durmiendo. Esa gente que es la que trabaja todo el día es la que hoy día está en la calle. Porque esa fue la gente que dijimos no queremos más este tipo de vida, no queremos más no ver a nuestros hijos, no queremos más no estar con la familia, no queremos más no poder siquiera disfrutar después de 30, 40 años trabajando de una pensión digna. ¿Qué tipo de vida era esa para los chilenos? Ninguna. Bueno, todavía hay un 2% entonces de esa población que se ha movilizado que apuesta a la violencia. ¿Qué se espera para la estabilidad? ¿Qué se está haciendo para que haya estabilidad? ¿Y cuál es el siguiente paso? Hay una demanda del mundo organizado, de las organizaciones sociales, de las organizaciones de trabajadores, que se llama la Mesa Unidad Social, que ha presentado unas 4 o 5 demandas básicas, inmediatas, que el gobierno tiene que dar respuesta a ellas. Una de ellas tiene que ver con el cambio estructural del modelo de pensiones. La segunda tiene que ver con crear sueldos dignos, cambiar la escala de sueldos, cambiar la forma que hoy día tiene de aumentar los reajustes y los sueldos que tienen los trabajadores. El sueldo mínimo se está pidiendo hoy día que sea de 500.000 pesos, equivalente casi a 800 dólares, por ahí puede ser, 700 dólares. Que sea eso el sueldo mínimo, 700 dólares, y la necesidad de fortalecer la educación. Que el Estado se haga cargo de la educación porque hoy día la tiene completamente abandonada. El Estado hoy día delegó su responsabilidad en privados, ya de dar educación al pueblo de Chile. que se haga cargo de la salud. La salud en este país, en mi país, es terrible. Los hospitales no tienen gasa, no tienen hilo de sutura, no tienen insumos. El Estado no se hace responsable de la salud, la tiene completamente abandonada a cambio de sí entregarle recursos a la salud privada. El Estado hoy día le entrega recursos a la salud privada. Igual que en educación, el Estado le entrega a privados recursos para que privados hagan negocios con la educación. Esos temas, más la creación urgente de una nueva constitución a través de una asamblea constituyente que nazca del pueblo, que nazca de las organizaciones sociales, que nazca de la gente que hoy día está en la calle. Esos puntos básicos son los que nosotros estamos exigiéndole al gobierno para que podamos, no sé, entrar en un estado de normalización. Puntos básicos que implican un cambio muy grande. Es un cambio estructural, sin duda. La gente no está pidiendo otra cosa. Y una pregunta. El resto del mundo, a entender suyo, y dado este cuadro que usted nos dibuja, en Chile hay una comunidad dominicana de mínimo 18 mil personas. Digo mínimo porque es el número de los que están legalmente. Bien podría ser mayor si atendemos a la entrada por otras vías, no necesariamente legales. Podríamos decirle, quizás a los dominicanos que nos escuchan en Chile, entonces el resto del mundo estaría engañado durante todos estos años de gobiernos del 90 para acá con respecto a que Chile, usted acaba de mencionar la educación, acaba de salir el informe PISA. El país latinoamericano que está más alto es Chile. Mejor, parado. El índice de desarrollo humano en su escala de diferentes instituciones tiene a Chile y Costa Rica, además de Uruguay, por supuesto, como el trío de países de América Latina donde esos estadios de desarrollo humano están más altos. Luego está el tema relacionado a su economía, que bien pudiéramos pasar por alto para no profundizar demasiado. Solamente citaré el tema de la pobreza de los 80 en adelante, aquella disminución que tanto se habló en Chile. O sea, usted nos está diciendo que los organismos internacionales en general y el hecho de que América Latina miraba hacia Chile como un ejemplo de muchas cosas positivas, no necesariamente perfectas, no creo. No creo en las utopías colectivas de ningún tipo. Pero esas mejoras entonces o no existen o qué habría ocurrido con ellas. Lo que pasa es que la mirada se mira todo desde un punto de vista ideológico que mira ciertas cosas del desarrollo humano. No lo dudo, yo diría que de lado y lado. Es bastante el aspecto ideológico. Yo creo de que el tema de todas estas mediciones estandarizadas, por ejemplo, como la PISA y el SIMS en el caso de Chile, son mediciones que no muestran la realidad exacta, no es la medida ajustada. ¿Y cuáles se la muestran? ¿Cuáles se la muestran? No conozco ninguna todavía. Oye. Porque hay aspectos de la desarrollo humano que no se está midiendo. aquí se está midiendo acumulación de información, acumulación de datos, acumulación de habilidades. Se está midiendo, ¿no es cierto?, el manejo, no manejo de ciertas condiciones básicas para resolución de cálculos matemáticos o de la comprensión lectora. Pero no se está midiendo el desarrollo humano, es decir, aquí no se hay una posibilidad de expresar el desarrollo emocional, por ejemplo, de los estudiantes. Aquí se está negando la existencia de la emoción, del arte, de la poesía. Aquí no se está viendo cuál es el nivel de autoconocimiento, de comprensión y de sentido de vida que puede tener un estudiante. Pero parecería que es una constante y que eso ocurre a otros países igual. Igual. Igual, o no, peor, porque lo que dice José Luis hace un momento es precisamente que Chile es el modelo para muchos de estos países que estamos alrededor. Antes de irnos a la pausa, habría que aclarar también que los indicadores internacionales tampoco pretenden medir estas cosas. Eso hay que tenerlo claro. No. Profesor, con su permiso vamos a una breve pausa y al regreso continuamos con este conversatorio. El Gobierno de la Tarde. Son las 4 y 48 en el Gobierno de la Tarde. El profesor Hugo Gerter, director nacional del Colegio de Profesores de Chile y miembro del colectivo de la Unidad Nacional está conversando hoy en República Dominicana aquí en el Gobierno de la Tarde. Antes de irnos a la pausa, hablábamos del modelo económico de Chile, cómo el 1% de la población rica maneja el 25, y algo de la riqueza de todo el país y de cómo han ido colapsando los sistemas de diferentes rubros que se supone eran el ejemplo para muchos otros países de América. Eduardo tiene una pregunta. Son dos preguntas. Una se la hago al ciudadano y la otra al profesor. Desde su perspectiva, la calidad de vida del chileno promedio ha mejorado o empeorado a partir de la década de los 80 con referencia al día de hoy. Y la segunda pregunta es, un modelo, por ejemplo, en educación o en salud, en manos del Estado sería mejor que en manos privadas, sobre todo teniendo en cuenta que la educación es uno de los grandes logros o de los buques insignia de Chile a nivel internacional y ha estado en manos privadas. En la primera pregunta al ciudadano decías tú, sin duda no ha habido avances, pero ¿a qué costo? Ese es el tema. Tú me preguntas por calidad de vida. Y con calidad de vida me refiero. ¿No significa que tú, que uno tenga mejores ingresos? No, no, para nada. Calidad de vida me refiero a acceso a un transporte que funcione, acceso a una educación, a salud, a servicios básicos, a internet, calidad de vida. Por eso se la dice al ciudadano. Al ciudadano la calidad de vida en Chile es pésima. ¿Con referencia a los años 80? Con referencia a los años. Es muy... O sea, es peor que tres, cuatro décadas atrás. Digamos, digamos, mira, el costo, lo que significa obtener cosas porque podríamos decir, perfecto, hoy día la gente tiene su casa, tiene su auto, tiene ciertas condiciones, pero ¿cuántas de esas cosas que tiene son realmente de ellas? ¿Cuánto de eso se lo debe al banco? ¿Cuánto le debes tú al banco producto de pagar tu casa todos los meses? ¿Cuánto le debes al banco por pagar el auto? ¿Cuánto tú pagas para poder salir 15 días de vacaciones en el año? ¿Y cuánto es el costo después durante 364 días del año, los 65, cuánto es el costo del sacrificio y el esfuerzo cotidiano que tienes que hacer para poder lograr esas cosas? Pero ese mismo ciudadano tenía acceso antes al crédito, a tener el acceso a una vivienda digna a un vehículo Lo tenía pero en otras condiciones Lo tenía muy baja en condiciones menos leoninas que ahora los intereses que pagaban no eran del nivel que se pagan hoy día no tenías que pasártelo toda tu vida pagando La vida es más costosa ahora pagándole al banco es decir aquí todo se ha transformado en negocio la casa es un negocio ya la salud es un negocio la educación es un negocio todo se paga todo se paga todo tiene que pagarlo entonces para tienes que pagar por andar por las calles por las autopistas es una de las grandes manifestaciones que han habido en las ciudades es porque les cobran exageradamente caro ya el uso de las carreteras todo se paga el reclamo de circulación bueno eso lo pagan todos los países aquí también no es el impuesto de circulación no es la patente no no es porque tú usas una calle los peajes los peajes usas una calle todo lo paga todo todo si tú quieres vivir orgadamente estar bien necesitas ganar muchísimo dinero en Chile estaría Chile peor que la República Dominicana porque yo conozco varios la calidad de vida es mucho mejor un periodista amigo que migró para allá y dice que vive vive muy bien allá entonces eso me contrasta te contrasta pero como te explica entonces que de un día para otro dos millones de chilenos salgan a la calle los estallidos sociales no son únicos de su ciudad empobrecida no de hecho que un yo no he hablado de su ciudad empobrecida yo he hablado de la calidad de vida de que el costo para obtenerlo lo que se tiene es demasiado alto y ha perdido sentido de la vida de la gente ha perdido calidad de vida no puede estar con tu familia no puede estar con tus hijos porque tiene que dedicarlo a trabajar esos son reclamos prioritarios pero que en cuanto a necesidades básicas no van dirigidos a lo material sino a lo emocional que es igualmente de importante pero ahí es lo que hay que decir también que una sociedad tenga la capacidad de organizarse en cientos de miles y salir a las calles refleja educación por eso no se da en República Dominicana porque no tenemos el nivel de conciencia porque indignados estamos eso sin discusión alguno pero no tenemos el nivel de educación y el nivel de conciencia social para salir entonces aunque las protestas son malas porque han producido deterioro han producido destrucciones también eso revela un nivel de organización importante que pero mira que por ejemplo el parámetro que pone José Luis para saber que un país está bien porque recibe inmigrantes bueno la República Dominicana ahora está recibiendo una ola de inmigrantes increíble ¿de dónde? o sea desde Venezuela a la República Dominicana ¿cuántos? pero precisamente ¿por qué Venezuela está terrible? ¿cuás de dónde estás peor de Haití pero precisamente poniendo en contexto entonces la República Dominicana hasta podemos ponerla de ejemplo mira de aquí se mandan remesas a Haití si está bien pero te vas a un país mejor pero que no significa que el país esté bien puede estar mejor que el otro puede estar mejor que el tuyo no por supuesto la pregunta es ¿por qué modelo sustituimos el que está? es la pregunta siempre siempre hay países mejores y siempre hay países peores y todo es perfectible profesor el plan que ustedes vislumbran desde la sociedad civil organizada usted es el director nacional del colegio de profesores de Chile una organización que tiene que ver con lo más importante que usted mismo dice que tiene el país que es el sistema educativo y que necesita muchas reformas ¿qué proponen ustedes como método que pueda considerar o conseguir un cambio a corto y mediano plazo? bueno nosotros estamos solicitando fuertemente justamente aprovecho de responder tu pregunta que aspiramos justamente que el Estado se haga cargo de la educación totalmente totalmente hoy día la educación no puede existir para ricos para pobres o para los que tienen dinero o para los que no tienen no se pueden orientar solamente colegios a sectores vulnerables y no se pueden orientar colegios hacia sectores que tienen recursos económicos necesitamos integración necesitamos igualdad necesitamos menos segregación y lo único que puede hoy día dar esa posibilidad es el Estado el Estado tiene que asumir su rol su rol de darle educación al pueblo y hoy día no lo asume ¿cómo está la corrupción administrativa en Chile? ¿controlada exagerada bajos niveles a nivel de percepción? la corrupción es uno de los temas siempre permanente en Chile siempre hay abuso de mira la corrupción más grande hoy día en el país tiene que ver con la relación que existe entre el empresariado y la clase política la clase política hoy día está coaptada también por el empresariado y ahí hay una relación exacto pero que evita que justamente muchos de estos proyectos de ley y muchas de estas necesidades que tiene la población puedan avanzar como leyes porque hay intereses creados y hay intereses económicos detrás que impiden justamente eso a mí particularmente yo creo en un Estado pequeño pero ahora cuando le hago la pregunta le pregunto las dos cosas por lo siguiente si tenemos una corrupción administrativa exagerada y en contubernio con el poder empresarial como le podemos pasar a esa misma corrupción que es la corrupción del Estado todo el control de la educación hay un dilema en eso o el control de los recursos de la AFP porque tienen que darse ciertas condiciones nuevas y una de esas condiciones nuevas es la constitución necesitamos construir una constitución distinta que asegure que asegure educación hoy día la constitución actual de la AFP no te asegura educación el derecho a la educación hoy día no es un primario en la constitución que existe hoy día nosotros necesitamos construir una constitución donde el Estado se haga cargo y terminar con este estadio subsidiario que existe hoy día donde el Estado no es cierto contrata servicios externos para que te dé la educación nosotros necesitamos terminar con eso una nueva constitución que asegure educación y salud para el pueblo y una constitución hecha por una asamblea constituyente son los pasos básicos y fundamentales que se requieren para modificar esta realidad muy brevemente antes de irnos analfabetismo en Chile muy bajo muy bajo y otra pregunta ¿se pueden reclamar derechos educativos ante los tribunales chilenos? si sin duda claro que si 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 profesor Hugo Gerter ha estado con nosotros gracias profesor ha sido un placer recibirlo en República Dominicana y en la Z101 ojalá que su estadía por aquí sea de lo más placentera y que se lleve su maleta de café que tanto le gusta muchas gracias no sé si me vaya estoy fascinado acá se puede quedar también bienvenido vamos a la paz